Bien, aquí estamos un día más aprendiendo y deseando la llegada de Horizon Forbidden West, postulándose perfectamente como uno de los títulos más atractivos en este 2022. Bueno, entonces en cierta medida sí que habíamos visto bastante contenido cuando tuvimos aquel State of Play de hace unos meses, donde nos estuvieron explicando muchas cosas que veríamos en el próximo capítulo de Horizon, pero estoy casi seguro que te habrás quedado desde entonces con muchas ganas de saber nuevos detalles. Y esto te adelanto que te puede interesar, ya que en cierto modo a través de diversas publicaciones o entrevistas se han desvelado muchos detalles sobre la nueva aventura de Aloy. Así que estás obligadísimo a permanecer en el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y lo siento mucho si es que yo te lo quería devolver, pero parece que no te quiere a ti. Yeah, nah, esto es broma, aquí estábamos tirando del cable para intentar quedárnosla. Bueno, Sony en parte nos ha regalado unos cuantos clips nuevos sobre Horizon 2, compartiendo además un nuevo conjunto de armadura para nuestra heroína, como era este nuevo de color azul. Y que en parte debo reconocerte que se nos hizo algo parecido a otro que ya habíamos utilizado en su antecesor, conocido como el traje de protección pesado Karya, que estaba manteniendo algunos elementos parecidos entre los dos. Aunque por ejemplo ya hemos visto como las ediciones coleccionistas estaban obsequiando con un par de trajes nuevos. De hecho se apreció como había una versión quizá algo mejorada de la anterior, como era este que estaba aquí recogido. Aún así, debo decirte que todo apunta a que en esta ocasión los trajes como tal no lo formarían diferentes piezas como ha sucedido en otros videojuegos, sino que aquí se trataría de un único traje pero que este va a añadir modificaciones o efectos, más también siendo dividido por el nivel de rareza o mejor dicho de color. Ok, por un lado desde el blog oficial de PlayStation nos dejaron con unos artículos muy importantes repasando algunos detalles para tener en cuenta a partir de ahora. Vale, entonces si os acordáis de aquel State of Play cuando Aloy hizo un ataque especial nuevo realizándolo a uno de esos Tenac, pues aquí nuevamente lo había repetido contra un zancudo incorporando ese potenciador a su arma, lo que le permitiría realizar unos ataques mucho más poderosos y a su vez pesados, lo suficiente al menos como para que pueda derribarlo de tan solo un golpe. Esto tiene como nombre el de explosión de resonador, lo que se incorporaría a su lanza cargando una fuerza electricidad que provocaría una explosión devastadora, y que además esa energía puede transmitirse a los enemigos tanto humanos como máquinas y encadenarse con un proyectil. Sobre esto comentaron que aquellas cargas son denominadas como oleadas de valor, teniendo un total de 12 y que cada una de ellas representaría o más bien potencia una faceta determinada en el juego. Lo que quiere decir que se pueden desbloquear utilizando los puntos de habilidad que iríamos consiguiendo y hay hasta 3 niveles por cada uno de estos valores, lo que indicaría que cuanto mayor sea ese nivel más tardaría en realizar esa carga pero el ataque sería todavía más poderoso. De hecho seguro que os habéis fijado en cómo esa barra de color púrpura en cuanto le había dado un uso se había vaciado, lo que demostraría que estaría ligado a este ataque y parece que debemos tenerlo al máximo si es que queremos darle un uso. Incluso viendo como en algunos casos puede ser hasta ampliada para tener hasta dos segmentos, quizá para añadir los diferentes niveles. Ten en cuenta que como nuevo arma dentro de nuestro set de posibilidades estarían lanzapinchos, tratándose de una novedad como también de un recurso dañino en el cual si somos capaces de hacer uso en el momento adecuado de esto se haría mucho más fácil contra objetivos más grandes, como pueda ser perfectamente el temible Terremammut. Ya que se apreció cómo puedes causar daño elemental o incluso hacerla adhesiva lo que serviría para derribar a uno de esos enemigos que estaban controlando la máquina. Esto por ejemplo me hizo recordar a las palabras de uno de los desarrolladores, ya que estuvo comentando que en el primer videojuego tanto las máquinas como los humanos iban un poco libre en mitad de los enfrentamientos, ya que estos nunca trabajaban en equipo para enfrentarse a Aloy. Pero aquí ten en cuenta que esto sería totalmente distinto porque ahora son más peligrosos incorporándose varias facciones enemigas o nuevas máquinas con las que combatir, siendo ahora capaces de luchar en grupo contra ti, así que en algunos enfrentamientos debes prestar mucha atención tanto a las máquinas y posiblemente a su jinete, lo que nos daría una vuelta de tuercas durante los enfrentamientos para poder ganar. Por eso deberíamos pensar muy bien qué es lo que quieres derribar primero y por supuesto cuál es el modo más eficaz, ya que por ejemplo los humanos o las tribus poseen armas, ataques y habilidades que no tendrían las máquinas, pero cuando estos se unen pueden ser todavía más peligrosos. Así que por esa misma razón también nosotros partiríamos con un nuevo set de armas como también de habilidades para desarrollar, incluso de otras novedades sutiles pero que enriquecerían todavía mucho más la experiencia en Horizon, ya que ahora Aloy puede saltar contra una pared e impulsarse desde una superficie escalable para que pueda alejarse o si no saltar más alto y muchas otras funciones más. Aún así se tomaron las molestias de explicar que por supuesto encontraríamos nuevas armas secretas, pero que en parte no convenía mencionarlas por la sorpresa que podrían suponer. Lo bueno es que queda claro que se puede hacer combinaciones entre ataques cuerpo a cuerpo, combos más la explosión del resonador o haciendo uso de la larga distancia gracias a tu arco. No olvides que una de las nuevas incorporaciones que a mí por ejemplo me había encantado, es la posibilidad de utilizar el esquive rápido, quizá en carrera para evitar ser golpeado. Pero ten en cuenta que en este nuevo clip como en el anterior que se habían mostrado, se hizo uso del garfio que al pulsar un botón podemos agarrarnos directamente hasta ciertos puntos de los edificios, para así colgarnos y naturalmente subir. De hecho, si fuiste observador hasta se puede deducir cuál es el color indicado para poder subirte a ellos, como sería el amarillo, determinándose por esas cuerdas en dónde podríamos subirnos para escalar. Incluso hasta en el punto de ralentizar la imagen para apuntar con nuestro arco y dejarte caer mientras disparas a tus enemigos. Aunque por ejemplo, claro que puedes combinarlo si lo prefieres con tu ala escudo, que es muy recomendable para así planear de una forma lenta, lo que está bastante bien porque al tratarse de un mundo abierto, son un montón de funciones que pueden encadenarse una tras otra. De hecho, ten en cuenta que si lo prefieres se podría hasta aterritar directamente hasta tu montura para tener un acceso sobre él. A su vez, ten en cuenta que el Garfio tendría más funciones para utilizar, como es la del cabestrante, para que puedas moverte o si no destruir objetos del entorno, seguramente siendo una mecánica muy similar como habíamos visto con Jin Sakai. O utilizándose para abrirnos paso y así desvelar rutas secretas o quién sabe si cofres ocultos para recoger. Ya en cuanto a las máquinas, sabiendo que estaríamos habitando el oeste prohibido, que son unas tierras misteriosas como peligrosas, nos han estado advirtiendo de que hay muchos tipos de máquinas por el lugar. Por ello, la primera norma es que no te sientas obligado a tener que combatir directamente contra todas porque todo dependería de cada una de estas, ya que algunas en cambio te pueden exigir que huyas, mientras que otras sería interesante combatir o de lo contrario cabalgar, para que naturalmente a partir de ahora se conviertan en una nueva montura para ti. Y hablando de ellas, precisamente debes tener en cuenta que hay algunas que podrían ayudarnos a buscar ciertos recursos. Lo que serviría para revelar una ubicación de alijo si es que estamos prestando atención. Igualmente adelantaron que es posible ejercer el control sobre el comportamiento de estas máquinas para que las puedas transformar en fuerzas ofensivas o si no defensivas. Lo que por lo menos para mí no me ha quedado muy claro si es que podemos aprovecharlas a dar las instrucciones a nuestro favor. Por lo menos para guiarlas en atacar a los enemigos desde la distancia, lo que sería una nueva mecánica increíble para aprovecharla en Forbidden West. De hecho, ya vimos como el Gary Raptor puede ser saboteado para que montes encima de él y nos sirva para desplazarnos a una velocidad considerable por el lugar, pero aún así habrá otras muchas más para intentar descubrir. Por ejemplo, un buen detalle es que a diferencia del primer videojuego, ellos tenían muchas ideas sobre máquinas o conceptos para implementar. Pero lamentablemente muchos de estos bocetos no habían sido incluidas en el juego, por eso con Forbidden West es una ocasión perfecta porque se utilizarían estas ideas increíbles que antes no eran posibles. Asimismo, en Zero Dawn había hasta 25 tipos diferentes de máquinas y aquí se han expandido teniendo muchas ya vistas en el otro videojuego más otras incorporaciones. Pero ten en cuenta que las repetidas poseerían diversas armas o conductas que debemos saber interpretar a nuestro favor, para por lo menos determinar qué es lo que podemos hacer para así derribarlas. Ya que no solo bastaría con extraer los componentes, sino que hay que también utilizarlos. Ya que por ejemplo estos enemigos pueden tener diversos estados como pueda ser el pasivo o si no agresivo. Lo que tú como jugador, por supuesto tras la observación, debes saber aprovecharlos. Así que por un lado esto es genial porque veríamos variaciones entre las máquinas que ya conoceríamos a cómo se han vuelto a crear en Forbidden West. Porque recuerda que ahora se han estado adecuando al nuevo gameplay que te va a esperar. Con esto nos habían puesto el ejemplo de una máquina que estaba buscando recursos en el suelo y que provocaría que estuviese levantando polvo. Lo que tú inmediatamente aprovecharías para pasar sigilosamente sin ser detectado. Por eso como decíamos tienes que saber interpretarlas y anteponerte ante sus movimientos. Porque algunos enemigos en cambio emitirían ruidos al estar en alerta o quizá al iniciar un ataque. Además estos sonidos se escucharían mucho más nítidos en la Playstation 5 debido al audio en 3D. Y tal y como adelantaron, según lo que se produzca debes optar por estrategias diferentes. De hecho nos ofrecieron posibilidades como pueda ser la huida haciendo uso de las bombas de humo para facilitar el escape. Vale, por un lado por supuesto que nos presentaron nuevamente del Terro Mammoth siendo uno de los enemigos más poderosos del juego que ha planteado un desafío complejo a los jugadores. Esto ha recordado mucho a los elefantes de guerra como se han podido ver a través del cine o si no en diversas representaciones. Los cuales aquí fueron concebidos para mantener el equilibrio entre la Tierra y garantizar que los humanos no destruyan de nuevo a los seres vivos del mundo, ocupándose más o menos de proteger a otras máquinas de nosotros. Con esto adelantaron que su trompa lanzallamas es muy peligroso por lo que deberíamos evitarlo al estar expuestos frente a ella. Y lo mejor para derrotarlo sería hacer uso del garfio como de nuestras trampas. Aunque ten en cuenta que pese a su lentitud sí que tienen una velocidad necesaria para aplastarte si es que no lo has llegado a esquivar. De todos modos, el que había aparecido en el State of Play estaba siendo controlado por un Tenag en mitad de una misión. Por eso mayormente nos encontraríamos a muchos de estos por el mundo libremente campando sin ningún tipo de control. Y bien amigos, esto es todo lo que hemos aprendido sobre las nuevas habilidades y armas de Aloy como de los peligros dentro de Forbidden West. Me gustaría saber si esto es uno de vuestros títulos más esperados del 2022. Y por supuesto nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!